Exhorta a la Dirección de Fiscalización Municipal de Solidaridad a que se pongan en regla los micro y medianos empresarios junto a los comerciantes de Playa del Carmen, esto una semana que formalmente comenzara el Censo de Contribuyentes 2010 realizado por esta dependencia, según explicó su titular William Cáceres Vergara. Esta revisión de documentos se ha dado en la colonia Luis Donaldo Colosio, en donde se han concedido 30 días a los comercios que fueron detectados presentando una situación irregular, para poner en orden su situación o de lo contrario aplicarán sanciones. Gracias por ver el video.